En el día de ayer se llevó a cabo un allanamiento en la ciudad de Santa Fe, en un domicilio. Se venía, digamos, teniendo la información ya desde hace unos días, a raíz de todos los datos y referencias que se fueron obteniendo luego de los hechos ocurridos aquí en San Carlos Centro. Y en el día de ayer, bueno, con la orden del juzgado de instrucción en feria, se llevó a cabo este procedimiento donde se procedió a la detención de un sujeto que estaría involucrado en estos hechos y el secuestro de un automóvil. Además de algunos objetos que habían sido subtraídos en los domicilios afectados. Claro. Comisario, ¿en qué lugar de Santa Fe se realizó este allanamiento? Este allanamiento se llevó a cabo en el barrio Santa Rita, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Este barrio es conocido en Santa Fe porque hace cosa de unos 6, 7 meses estuvo en una circunstancia, una usurpación masiva de casas que estaban siendo construidas para un plan de viviendas y que, bueno, fueron usurpadas. Por eso este barrio se hizo bastante conocido en Santa Fe. Y precisamente en una de estas viviendas vivía esta persona que fue arrestada. Claro. ¿La persona arrestada es mayor de edad? Sí, sí, una persona mayor de edad de 38 años. Claro. ¿Y tiene relación o vínculo con el menor que fue aquí el que no se lo detuvo pero que estaba también involucrado en algunos de los hechos que ocurrieron en nuestra ciudad donde también se le secuestraron algunos objetos? No, no. No se ha podido establecer ningún tipo de relación. Todo indica que no tienen ningún tipo de relación. No descartamos que por ahí pueda surgir en el transcurso de la... porque obviamente seguimos investigando las circunstancias de estos hechos pero hasta el momento no hay ningún indicio que indique que tengan una relación entre ellos. Claro, claro. Porque en el domicilio aquí en San Carlos se encontraron objetos de la vivienda de la señora Ferri y de la familia Besone de San Carlos Sur. Exactamente. Y en esta oportunidad están los objetos que se encontraron relacionados a qué hechos que ocurrieron aquí en nuestra ciudad. Bien, puntualmente la familia Klein y la familia Sacco. Bien, claro. Que es de donde se obtuvo mayor cantidad de referencias, rastros, huellas que quedaron en el lugar y que lo vinculan directamente a esta persona. Claro. Comisario, de esta forma estarían prácticamente esclarecidos la mayoría de los hechos que ocurrieron en San Carlos. Nosotros hablamos del hecho ocurrido en la casa de Ferri, en la casa de Besone, Klein y Sacco. Estarían casi todos esclarecidos. Sí, así es. Esa sería más o menos la situación. Faltan concluir algunas referencias sobre el hecho, pero sí, en principio están esclarecidos. Se estableció la identidad de esta persona que estaría siendo el autor del hecho, ¿no? Claro. De los hechos, ¿no? De los hechos, claro. ¿Esta persona cuenta con antecedentes ya? Tiene antecedentes, tiene antecedentes. No precisamente aquí en San Carlos Centro, pero tiene antecedentes por hechos similares. Claro. ¿Y es de la ciudad de Santa Fe? Sí, sí, tiene domicilio en la ciudad de Santa Fe. Claro, claro. Comisario, ¿el automóvil que se secuestró es un automóvil que también tenía denuncia por robo o algún pedido también de paradero y eso? No, no, el vehículo está a nombre de una persona de manera legal, no tenía ningún tipo de inconveniente en cuanto a su registración ni nada. Sí había, pesaba ahora un pedido de secuestro a requerimiento de esta comisaría a raíz de que había interés sobre ese vehículo porque había sido visto aquí en San Carlos Centro. Claro. Pero no porque esté involucrado en otros robos ni tampoco porque tenga algún problema de registro y esas cosas. El vehículo estaba totalmente legal. Claro. Comisario, en cuanto a los objetos que secuestraron, ¿estos se le retribuyen a los propietarios? En el caso de la familia Klein la mujer estaba muy preocupada porque una de las alhajas era más el valor afectivo que el valor que pueda tener en el mercado. ¿Esto se le restituye a las personas? Sí, sí, por supuesto, eso se le restituye a las personas. En este momento todavía no porque eso depende, digamos, de una autorización judicial. Obviamente que todas las actuaciones están siendo puestas en conocimiento y consideración del juez que está de turno. Pero seguramente en las próximas horas todo lo que se haya podido recuperar se reintegrará a sus propietarios. Sí, vuelvo a repetir, necesitamos de la confirmación del juzgado que diga si está autorizado o no ha entregado. Porque puede ocurrir que a lo mejor el juez ordene retener un tiempo más esas cosas para hacer reconocimientos y esas cuestiones. Pero yo supongo que no, que no va a ser así, que se va a permitir que se las entregue. Claro. Comisario, la última. Decíamos que, bueno, de esta forma que han esclarecido todos estos robos que hubo en nuestra ciudad. Y esto data también del trabajo que se realiza no solamente en San Carlos, sino de los contactos entre la misma fuerza policial para poder seguir la investigación, continuarla y llegar, en este caso, a los esclarecimientos. Sí, sí, hay que destacar que se trabaja, y en este caso por lo menos coordinadamente, con mucho esfuerzo, porque también hay que tener o destacar la importante colaboración de la agrupación Unidades Especiales de Esperanza, que llevó a cabo tareas de inteligencia, de seguimiento de personas, tratando de ubicar los domicilios o los movimientos de estas personas para establecer claramente su asentamiento y después, bueno, llevar a estos resultados de hacer el allanamiento. También la gente personal de aquí, de la comisaría, que hizo tareas de verificación en forma personal, o sea, en forma particular, en horas de franco, el personal del comando radioeléctrico también de acá de San Carlos Centro, que participó en esa investigación, así que es un trabajo que se hace en conjunto. Es más, colaboración también de la policía de Santa Fe, para hacer los allanamientos y también tareas de investigación. Claro. Comisario, la última, bueno, el dinero en efectivo en el caso de la familia Salco le habían sustraído 4.000 pesos, esto obviamente es muy poco probable que se pueda recuperar. Es precisamente, el dinero en efectivo es lo que realmente no se puede recuperar, por el que sea un bien fungible no se puede establecer la propiedad del dinero, digamos. Claro. El dinero se presume que es propiedad de quien lo tiene, y lamentablemente eso es lo que ocurre en estos casos. No obstante, bueno, el tema es identificar a la persona, saber claramente quién es el autor del hecho y eventualmente puede ser pasible de una demanda por resarcimiento, por los daños causados, tanto en lo que sea en cuanto a dinero como en cuanto a objetos. Claro. Pero bueno, eso ya no es cuestión policial, eso es una cuestión después de juzgados y de las partes que son tan involucradas en los hechos. Claro.